Sé que has tenido en tu vida la mar de aventura Sé que has vendido mil veces vendiendo tu amor Que has convertido en juguete de tus travesuras A otras que a ti te quisieron así como yo Puede que juegues conmigo y a mi que me importa Si me convierto en juguete de todo tu amor No me interesa tu historia ni el futuro en siempre Si contigo eres yo quiero ser un juguete Si es de tu querer Si es de tu querer Puede que juegues conmigo y a mi ¿Y qué me importa si me convierto en juguete de todo tu amor? No me interesa tu historia ni el futuro en siempre Si contigo eres yo quiero ser un juguete Si es de tu querer Si es de tu querer Si es de tu querer